Bienvenidos, estamos con este programa más In The Night y al siguiente episodio de Shenmue Hoy, supuestamente, una vez que duermamos iremos a la agencia de viajes donde nos pusimos duros y nos darán el ticket para viajar en barco a Hong Kong Así que en este episodio seguramente iremos a Hong Kong Y bueno, pues vamos a salir por acá Voy a comprar figuritas de esas mientras tanto Aquí por ejemplo Ah, en este año he comprado de SEGA, eh Este lo tenemos ya, ¿no? Sí, esto otra vez, dice ¡Ah! ¿Bueno? ¿Qué es eso? Pensaba que era un personaje de Sonic, pero no me suena de nada ¡Ah, Robotnik! ¡Hostia! ¡Míralo! Tails No, Tails, no, eh... ¿Cómo se llama este? Knuckles Y la última, venga No, es... ¿Quién? ¿Quién es ese? ¡Ah, vale! Me suena... A ver, no sé el nombre, pero... Creo que la he visto alguna vez Pues nada Toca dormir Y nada, que nos despertemos Bueno, nada, que nos despertemos No, cuando sea a las 10 Iremos a la tienda de viajes A la agencia La chica de la intro Está soñando con ella ¿Por qué? Está súper bien hecha, ¿eh? ¿Ha visto a alguien o no sé? Algo le ha llamado la atención A ella Hostia, no lo esperaba... No lo esperaba esa cinemática Del sueño, ¿eh? ¡Eh! ¡La llamada! ¡ihil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay. Deberros y el eje 31 Algo le ha lanzada Algo, de acuerdo Tal vez Es una de las que se puede hacer. No. Te puedes hacer un saludo para a la de Tobito. ¿Por qué te llamas? Tienes un saludo en Hong Kong. Tienes que salir. ¿Sabes? Te voy a ir. Ah, es... ¿Que vayamos al U-Arcade? Hostia, me suena muy raro eso a mi, eh. Casi siempre ha pasado que cuando le hemos pegado una paliza a alguien, luego nos han esperado con un grupo para pegarnos o lo que sea. Y nada, a la una de la tarde, pues iremos al U-Arcade. A ver qué pasa. Uy, no me ha ido del gato, eh. Hola. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mimi-chan? Ah, ese chico. ¿Qué me ha ido, por qué me ha ido, por qué me ha ido? No me preocupes, seguramente se va a volver a volver. ¿Vale? Vale, que ha desaparecido, dice la niña. Dice que a lo mejor es que ya tiene la pata bien y se ha ido. Y le ha dicho Ryo que volverá seguramente. Y normalmente sí, si tienen comida y eso, aunque se vayan lejos, suelen volver siempre al sitio. A no ser que tengan un accidente como la madre. Vale, van a ser las doce y ya falta menos. Porque las doce no cuenta como mediodía, ¿no? Por si acaso voy a ir. A ver si ya podemos hacer la misión esa. Bueno, misión. A ver si podemos seguir la historia. Mediodía. Pero vamos. Vale, sí. Mediodía, mediodía. Ah, aparecemos ahí de golpe. Vale, silencio ahora. Voy a preparar para el Quick Time Event. Que seguramente saldrá. Hostia, que mal rollo. ¿En serio? ¿El ticket? ¿En serio? ¿Es un compañero de Martí? ¿Qué? ¿Chiste, ¿no? ¿Nos tienen? ¿No? ¿Chiste, ¿no? ¿Chiste, Martí? ¿No sabes lo que Juegos Hormatón? ¿Nos tienes informaciones sobre el Juegos Hormatón? ¿El Juegos Hormatón? ¿El Juegos Hormatón? ¿Dude, ¿no? Ok. Uh, uh, uh. Solo nos dará información si le ganamos, básicamente. Vamos, ahí. ¿Qué te ha pasado, eh? ¿Vamos? Venga, ahí. ¿Qué pasa, eh? ¿Y la paliza que le estamos dando qué es, eh? Que nos gana, que nos gana, que nos gana, que nos gana ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No se ha ganado, creo! ¡No me jodas! Guardaré la información para... Bueno, la información Guardaré la diversión para más tarde, dice Hostia, creo que estaba hecho a propósito, eh Para perder ¡Madre mía, qué paliza! Nos quedamos sin ir a Hong Kong, en serio Ah, pues ya está, ya ha descansado Vale, lo de la llamada sale ahí Ese cabeza rapada apareció de nuevo ¿Quién es él? ¿Dónde fue? ¿Podría Jimmy de Asia Travel ser uno de ellos? Yo creo que sí, eh Me parece a mí que sí Vamos para allá Asia Travel Espero que con un poco de suerte nos dé el ticket Porque... Es que no sé Yo creo que estará ahora la mujer y dirá que no sabe nada o yo qué sé Venga, 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 venga Abre ya Abre ya Abre ya Abre ya Eh... What? O sea, ¿a qué hora habría esto? ¿Abre las 10? ¿Por qué no está abierto? Eh... A ver Vale, esto es raro, eh Está abierta la puerta Uh... Ah, no, no, está abierta Eh... Jajaja Bueno, 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 bueno Quick time event Nooo Corre, corre, corre Hay que ser muy rápido, eh Uff Vale Buenísima No te da tiempo de... Hostia, esto sí Uh... Madre mía Venga ahí Vale Lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos Lo siento, perdóname No, 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 no Aquí no lo tienen Dame el ticket Uh, mal rollo, eh Tenía mujer e hijos Este ticket a las filipinas Va a ser que no Este ticket a las filipinas Va a ser que no Se ha conectado a las Mad Angels Se ha conectado a las Mad Angels ¿Maldney? ¿Como se están acá? Siempre que alguien le dio a las hijas ¿A que la gente le dio a las hijas? No se me acercan 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 ¡Ah! ¿Por qué? ¡M-Minato es! ¿Como se me acercan El God of War tiene esos Time Events. Son muy rápidos, eh. Ya he visto que he fallado en uno porque se le da un poquillo después solo. Joder con Ryo, no le cuenta nunca nada, la trata de tonta, eh. Tiene que recibir un poco de karma Ryo en ese aspecto, eh. O sea, ha visto ella que ha pasado algo, él le dice que no, le dice que no se meta en problemas, que pasaría si te pasase algo Ryo. Y él, no, tranquila, no pasa nada, no pasa nada. No me gusta esa actitud de Ryo, eh. Bueno, al puerto vamos. De hecho vamos a trabajar, amigos. ¿Con quién tenemos que hablar? No tengo ni idea, eh. Espérate, el hombre este lo sabrá. No sé por qué confío en él. Y siempre está aquí, por cierto. Perdón. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Tienes un lugar para trabajar? ¿Tienes un lugar para trabajar? ¿Tienes un lugar para trabajar? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, qué bueno! Nos ha dicho que tengo cara de estar trabajando o algo así. Que tenemos que ir a la oficina o preguntar a algún trabajador. Ahora mismo la oficina no sé si era esto, a lo mejor. Y bueno, dice, ven a verme cuando quiera ser un vagabundo. Me ha encantado eso, en serio. Vale, ¿no? Cafetería. Vale, creo que es esto. No, esto no es. Que no tengo ni idea de dónde estará. Bueno, ¿puede ser que esté aquí? Creo que sí, eh. Vale, sí, 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 aquí es. Creo. Vale. Vale. Ok. Creo que teníamos que hablar con esta. ¿Puede ser? ¿En serio? No buscan ayuda ahora, eh. ¿Tienes algún sitio que está buscando un trabajo en el puerto? Bueno... no lo sé... ¿Pero qué? Perdón, ¿qué? Estoy buscando un trabajo, pero... ¿Cuántos años? 18 años. ¿Cuál es la escuela? Es la escuela. ¿Vale? 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 Tenemos que tener un... Tenemos que graduarnos, básicamente. Hasta que no nos graduemos, en este trabajo al menos, no nos cogen. Nos ha preguntado la edad, que si estamos en el colegio, creo, que ha dicho. Y poco más. Vamos a preguntar a este, que parece importante. ¿Uy, se va? ¿Se va? ¿Tiene... ¿Tiene suficiente trabajadores, tampoco? ¿Este, este? ¿Dónde lo están corriendo? Espérate un momento. ¿Eh? ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¿Quieres? No me mangentes. ¡No se lo hagan! Si no os muere, se me cae un gran poder! No se me cae mal ¡Pero que tal de lo que se está en el porto! ¡Le digas que es lo que se sabe! Yo quiero trabajar en el porto. ¿Que me gustaría? ¡¿Pero que se vuelve a un plan de aeropuerto?! ¡Maldita bien! Pero no, por favor, me parece que no es el porto. ¡Porque la llave de la aeropuerto! ¡No se lo hagan! ¡No! ¡Puede! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se pone aún más interesante, ¿eh? No sé, me da la sensación de que está esperando algo, ¿eh? Tiene, no sé, tiene la actitud esa, no sé qué penséis vosotros Vamos a escuchar el gato, vale, vuelve a estar Megumi ahí No sé si comentará algo diferente, que puede ser que sí Ah, ¿en serio? Ok, la madre por fin le ha dicho a Megumi que se puede quedar el gato en casa Oh, sí, qué guay la historia esta, ¿no? Y estas bolas ¿Eso qué es? Oh, esto... Creo que me ha tocado el mismo, puede ser... No ¿Otra vez esto? Ah, un dado, este sí lo tenemos, si no me equivoco Oh Ese sí es nuevo Eh, ¿un muñeco de nieve o qué es eso? Sí, es un muñeco de nieve Voy a comprar un café Lo he ganado ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que ha winner? ¿Hemos conseguido algo? No sé, ¿qué hemos ganado? Winning Ken ¿Esto se lo tenemos que dar a alguien a lo mejor o qué? Felicidades, ha ganado, no sé qué Felicidades, úsalo para conseguir un dibujo gratis en la tienda de... yo qué sé Kunal, ya son la una Vamos para allá Tranquilamente Ven Ni ¡A�� outlook! Partido de castanha Vale, gracias Ha conseguido un trabajo Estén preparados haciendo que soy Dios Porque a koyd promotion Presente de castanha Ase дети El trabajo he kunsí ¿Que te ha dicho? Porque tú me que has witzado Volume, oye No lo piensas Oye Maï ! Ryo no no, no. En la peinera de los telos. Yo tengo que encontrarme la faca y ahora. Siempre nos senten a mónas de ventas, y le pidieron a una voz del conmigo de la canal. Por lo que, usará el estrojo. Mi papá, lo voy a pedir... No sé si tu le haces. ¿Dónde vas? ¿Dónde está el Fondo de las telas que se pursuitan a la alcoología? Bueno, básicamente quien ha hecho todo el trabajo es ella Vale, tenemos que estar en la oficina a las 2 de la tarde Vamos a esperar más Por favor, me apetece mucho ¿Viste? ¿Alfa, ¿dónde está el oficino de la oficina? Ah, el oficino de la oficina es en la oficina Ah, simplemente le hemos preguntado dónde está la oficina Esperamos que es tontería, ya sabemos dónde está Vale, menos de media hora, vamos andando tranquilamente para allá Y espero, por favor, que no tengamos que esperar más para seguir con la historia No sé, me apetece hacer cosas más seguidas Espero que si vamos a Hong Kong podamos, yo que sé, hacer más actividades allí O que algo me dice a mí que yo que sé Yo creo que vayamos a otra zona así grande, como la de Dovita Bueno, nosotros vamos a entrar ya Ah, vale, ya, directamente Ahora, con este partnership ¿ Mak? ¡F Kleurt Ichin! No hay ¿Esuye sea claro o aquí? Supongo que si loуж murmuramos, lo gusta mucho Así es Ya ¡Oye, Mark! ¡Aquí! ¡Aquí, Mark! ¡Aquí, Mark! ¡Aquí, Mark! ¡Aquí, Mark! ¡Te lo enseñaré a este guapo! ¡Ok, boss! ¡Hazuki, Ryô! ¡No van a hacer un tutorial, supongo! ¡No van a hacer un tutorial, supongo! Pues se supone que hay que sacarse un carnet para conducir esto. Eso sí, se saca en poco tiempo. ¡Yos! ¡Aquí, Mark! ¡Pero que vamos a hacer un tutorial! ¡Pero que voy a hacer el camión de la izquierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Next! ¡Aquí, Axel! ¡Aquí, Mark! ¡Ok! ¡Bien! ¡Aquí, Mark! ¡Aquí, Axel! ¡Aquí, Mark! ¡Aquí, Mark! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vale! ¡Cómo mola el tutorial! ¡Vale! ¡Cómo mola el tutorial! ¡Nada! ¡Esto es para pitar! ¿Cómo se sube? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Pero me mola, eh! ¡Es realista! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos a tener un saludo! ¡Vamos a poner el tránsito! ¡Vamos a poner todo el entrenamiento para terminar! ¡Bien! ¡Vamos a poner todo el tránsito en el 3º tránsito! ¡Sí! Tengo que meter todas las cajas en el almacén 3, ¿eh? Vale, así va a ser que no, empezamos mal, ¿vale? Vale Ahí vamos, derrapando y todo Ok No, ah, sí, sí, sí Ahí está, madre mía, qué buena Vaya que sí Vaya que sí Ahí está Aquí tenemos que meterlas todas, ¿eh? O a lo mejor hasta que lleguemos a cierta hora Ahí está Arriba En serio tenemos que cogerlas todas Ok Simulador de torito Vamos Vale, que he acabado el día, supuestamente A las 5 de la tarde Buen trabajo, menos mal Bien, ¿verdad? No tengo muchos ¡a recordaste! Ya his estudiado, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? No sé si he leído bien, pero... 300 yenes por cada caja, ¿en serio? Ryo, Mark-san. Amén, mañana, mañana, a las 9 de la mañana. ¿Vale? Sí, lo he entendido. Hay que hacer algo antes de empezar a trabajar. ¿Pero antes de trabajar? Ah, sí. Bueno, mañana, si te vayas a ver, lo entiendes. No te vayas. Sí. Y ya está... estando aquí. Pega un salto en la historia y aparezcamos aquí, porque... Si nos despertamos a las 8 y media, llegaríamos al autobús a las 9 ya. Y el autobús tarda en llegar aquí media hora. ¿Cómo? Nos tenemos que quedar toda la noche aquí ¿Me estás contando eso? Tengo que intentar conseguir información sobre los Mad Angels Mientras trabajo en Docs, no sé lo que significa Mad Angels, ¿qué clase de Banda es esta? Vale, empiezo a trabajar A las 9 de la mañana, dos horas de descanso Para comer y luego hasta Hasta las 5 de la tarde, sí, claro 300 yenes por cada caja Y cada vez que cumplo el objetivo Digamos, pues nos dan como un aumento A ver, aquí le podemos Preguntar sobre los Mad Angels Trabajadores, obviamente, tienen que saberlo Vale, simplemente dice que son Que son mala gente, básicamente Sabe que están aquí como dando por cul... Eh, espérate, espérate ¿Y este? Goro ¡Aniki! La primera vez que lo vemos andando por aquí La primera vez que lo vemos andando por aquí La primera vez que lo vemos andando por aquí Ok, eso es que usted Vale, se hace de noche. Bueno, el caso es que sí conoce a los Mad Angels, pero por lo visto es un tema del que no se habla en el puerto. Esta gente tiene que estar controlando el puerto seguramente, la mafia esta. Y dice que no es buena idea hablar de los Mad Angels en voz alta. Por eso cada vez que decíamos el nombre él pegaba un grito. ¿Y este qué? Por si acaso. Ya sabemos que la banda está formada por extranjeros. ¡Vagabundo! ¡Déjame, ustedes! ¿Qué es lo que? ¡Déjame a los malditos! ¡Déjame a los malditos! ¡Qué! ¡Eso malditos! Bueno, ahora vamos a jugar conmigo. ¿Qué? ¡Hm! ¡Vamos a jugar con la bicicleta! ¿Biccleta? ¡Es una bicicleta de la bicicleta! ¿Sabes lo que tú también sabes? Si te interrumpas y te interrumpas, si te interrumpas, si te interrumpas, no te interrumpas. ¡Eso es el que te interrumpa! Cuando la lata toque el suelo, empezamos. Parece como he ganado, si. No olvidaremos esto, chicos. ¿Vale? Esos son los más dangers, básicamente. ¡No! Vine a otra hora diferente. ¿Por qué ha venido a esta hora el autobús? Ok, llegamos un poco tarde, parece. Pero bueno, mientras sea antes de las once... Vale. Venga, a dormir. Ok. No, no hay sueño. Y mide la mañana, vale, para que nos dé tiempo a ir. No es así, tiene más sentido. Claro, lo primero fue una prueba, ahora empieza su trabajo de verdad. El primer punto de información sobre los Mad Angels. Muchos extranjeros. Ok. No, 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 espérate, 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 espérate. Tranquilamente. Tranquilamente, vamos a guardar aquí y despedimos. No, 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 quiero acabar el episodio, por favor. ¿Esto qué es? Madre mía. Madre mía. Se va a alargar un poquillo más parece, eh. Buenas tardes, todos. ¡Adiós! Estamos realizando un torneo. Todos los pies se despejan los dedos. ¡Una carrera de entrenamiento! Bueno, el calentamiento Vamos a hacer una carrera Todos los días la hacen, por lo visto Y que no se carguen los toritos ¿En serio vamos a hacer una carrera? Vale, vale, empezamos ya Aparta de aquí Soy nuevo pero sé correr Madre mía, qué curva Madre mía, qué curva Que me quedo pillado Ya está, ya he perdido Madre mía, madre mía Ahora será más fácil A ver que están más separados Con su rollo de carreras y todo No, 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 no me jodas ¿En serio? ¿Pero cómo? ¿No puedo adelantarlo? Siento que se puede hacer todavía Déjame un hueco para meterme Vamos Aparta de aquí, hombre En serio En serio Por nada No le he pillado por nada Sí, casi, casi, casi Nos da un premio ¿El qué? Ah, vale Hostia Vale Vale, se va a trabajar Nos ha dado un coleccionable A los 18 Uh, tenemos que hacer una ruta larga Para que no rompamos nada Para que no rompamos nada ¿Podré guardar la partida ahora Y dejarlo aquí, o qué? No No, tenemos que trabajar Aquí Bueno, aquí hay que llevarlos ¿Y las cajas dónde están? Vale, 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 vale Bueno, ya sabemos al menos que El dinero extra no nos lo vamos a llevar Eso está clarísimo ya Al menos es más fácil llegar al sitio esta vez No, 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 no Seguramente podemos hacerlo corriendo Chocándonos y todo Pero quiero hacerlo realista Yo que sé Y... Se acabó el tiempo Sí, se acabó el tiempo Fuera de comer Aquí tenemos a Mark Mark Uh What the hell ¿Qué es loco? Vamos, ahí Vamos, ahí Venga, venga Venga Vamos Ahora sí te he pillado, hombre Ahora sí te he pillado con patada voladora Recordaré esto Nos estamos ganando muchos amigos, eh Eran los Mad Angels Vale, creen que trabaja Mark con uno de sus enemigos Alguien llamado Chen Pero ni siquiera lo conoce Maestro Chen y los Mad Angels Vale, ¿ahora qué? Bueno, ya podemos guardar Ahora sí lo vamos a dejar por aquí porque Me da a mí que tendremos que seguir trabajando Ahora van a ser la una Así que Lo dejamos por aquí Me despido rápido porque si no Llega la hora de seguir trabajando Y va a ser que no Así que gracias por haber visto este episodio número Yo qué sé Diez en YouTube Siete en Twitch Y nos vemos en el próximo directo Mañana No lo sé, no lo tengo muy claro Cuando va a ser el próximo directo Imagino que el domingo Creo que el domingo No lo tengo muy claro Te dejo pasar Quita de aquí, hombre ¿Qué pasa, hombre? Lo he dicho Gracias por estar por aquí Gracias por el nuevo follow Siki Clonclay No sé cómo se llamaba El nuevo seguidor Y el caso es que Me voy ya de aquí Así que Gracias una vez más Y adiós